Yo tengo que decir, fíjense ustedes, ¿me consiguieron la cosa? Ajá, ya la tiene, ¿verdad? Tengo que decir a nuestro pueblo que bueno, dado el esfuerzo que hicimos todo el año, y los buenos resultados, el método 7 más 7, yo decreté una flexibilización general. Ustedes son testigos de la flexibilización. De cientos de personas en las calles pasamos a miles y miles. La actividad comercial se ha multiplicado por 5. Las transacciones comerciales van con la financiera. Comprando sus juguetes, sus cosas, en medio de un país sancionado, asediado, el pueblo resiste con su felicidad. Hemos visto miles de personas. También yo interpreto que la gente sale a la calle porque ha estado 8 meses, la gran mayoría de los venezolanos, más del 80% de los venezolanos, han estado 8 meses resguardándose en sus casas, saliendo muy poco o no saliendo. Nosotros tenemos todas esas cifras, todas esas estadísticas. Las seguimos día por día. ¿Cuánta gente salió a la calle en el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre? Casi un 80% de los venezolanos han cumplido disciplinadamente el no salir o salir muy poco y cuidarse. Por eso logramos vencer el coronavirus en una primera etapa hasta el mes de julio. Y luego de Colombia nos llegó a través de las trochas miles de compatriotas que venían huyendo de Colombia y siguen llegando huyendo del hambre de Colombia, de la necesidad, de la persecución, de la xenofobia de Iván Duque. Miles siguen llegando todos los días. Pero miles llegan por el puente legalmente. Pero por los ríos ¿cuántos llegan? Yo sé cuánto pagan en Cúcuta. Yo sé que a una gente le cobran 100 mil pesos colombianos para pasarlo a Venezuela. Y son cientos de venezolanos que pasan por esa vía. Y luego llegan a sus hogares sin control. Eso lo hemos venido mejorando y controlando. Debe saber el país. Lo hemos seguido mejorando y controlando. ¿Verdad? Y cuando arrancó esta flexibilización general en la última semana de noviembre, flexibilización necesaria, le dijimos a la gente que cuidarse, hay que ponerse el tapabocas, el distanciamiento. El COVID-19 existe, se pega y mata. Doloroso, crudo, pero es la verdad. Dolorosa y cruda, pero es la verdad. Témenlo ahí un segundito. Dolorosa, cruda, anótamelo ahí. Los datos claves, toma, de cuántos casos hubo, etcétera, en un sitio que esto esté blanco. Dolorosa, cruda, pero es la verdad. Es la verdad. Y en general yo puedo decir la gran mayoría de la gente se cuida. Pero uno en la calle ve gente que cree que es inmune y no tiene tapabocas y van agarraditos y cayéndose a besos y abrazos. Y por una minoría que no se cuida porque se cree inmune o una minoría que piensa que ya esto pasó. Por fin, yo escuché a una persona en televisión diciendo por fin, ya esta cosa del coronavirus pasó. No ha pasado. Y yo puedo decir hoy sin necesidad de alarmismo de ningún tipo con toda la responsabilidad que está empezando una nueva etapa del coronavirus en el mundo. Tan peligrosa, tan alarmante como la que vimos en el mes de marzo. La mutación del coronavirus que ha habido en el Reino Unido en Europa amenaza con una ola pavorosa de coronavirus en todo el planeta Tierra y Venezuela se está preparando para contener esta nueva ola del coronavirus producto del virus mutante. El virus ha mutado. ¿Cuál es el efecto directo de la mutación del virus del Reino Unido? Que se pega más rápido. Yo le he pedido a la vicepresidenta que explique esto científicamente con nuestros científicos. Le he pedido que lo explique. ¿Cómo es que se pega más rápido? Porque tenemos que cuidarnos más. Se pega más. Y estuve leyendo un artículo y estoy pidiendo la confirmación científica de que no solo se pega más rápido sino que es más virulento. Estuve leyendo un artículo internacional. También vi opiniones de algunos científicos de que no es así. No es más virulento. Ojalá, digo yo. Ese virus del Reino Unido no ha llegado a Venezuela y vamos a hacer todo lo posible para que no entre. Pero ustedes saben que hay una frontera con Colombia y en Colombia el virus no está bajo control. Es un caos el tema del coronavirus en Colombia. Y no puede entrar por Colombia por la frontera el virus del Reino Unido. Así que tenemos que prepararnos. Yo me estoy preparando. La comisión presidencial se está preparando. Hemos tenido una subida leve pero significativa. Quiero explicar esto. Quiero que me escuchen aquí. Y sobre todo ustedes funcionarios policiales que están en las calles y le tienen que hablar a la gente y tienen que cuidarse. Y tienen que cuidar a la gente. Por ejemplo hoy tuvimos 315 casos. Estamos por encima de los 300 cuando ya estábamos llegando a los 200 casos. 13 de ellos importados. de transmisión comunitaria tuvimos 302 casos. Y lamentablemente siempre muy doloroso cuatro fallecidos. Aunque los números de Venezuela están muy por debajo de Colombia que es un caos un desastre. De Brasil que es un desastre. De Estados Unidos o de Europa nosotros yo tengo la responsabilidad de cuidarlos a ustedes compatriotas. De cuidar a la familia venezolana. Y tenemos la responsabilidad de entrecuidarnos todos y todas. Así que fíjense ustedes en estos casos Venezuela ya llega a 110 mil 828 casos. Ustedes saben cuántos casos tuvo Estados Unidos en un día el sábado. 400 mil casos de Estados Unidos en un solo día. Colombia tiene 50 mil casos por día. Ya pasó un millón 500 mil en adelante. Es un desastre es un caos Colombia. Y tenemos que cuidarnos de Colombia porque de ahí viene todo el mal que le entra a Venezuela. De la oligarquía colombiana. Del desastre del mando y del poder de la oligarquía colombiana. La violencia los mercenarios los terroristas el virus mutante todo 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 el pueblo colombiano es un pueblo abandonado un pueblo huérfano de poder un pueblo huérfano de atención social de salud y de vida. Así que es muy importante yo estoy estudiando fíjense porque está leve aumento de casos puede ser la prefiguración de una segunda ola. Pudiéramos estar en presencia de la preparación para una segunda ola que pudiera venir en enero todos nuestros estadísticos científicos y médicos están estudiando la tendencia y sobre todo están estudiando el virus mutante del Reino Unido que puede entrar por Colombia y en los próximos días una vez que culmine el estudio objetivo científico verás yo le anunciaría al país bueno que vamos a hacer a partir de enero si regresamos al 7 más 7 o aplicamos un método más radical arrancando enero mientras tanto preparémonos para unas navidades con el niño Jesús lleno de bendiciones y felicidades preparémonos para recibir un año nuevo 2021 y decirle vete lejos 2020 y preparémonos en familia para cuidarnos para unirnos cada vez más y para disfrutar la paz de nuestra república de nuestra amada patria que viva en sus 11 años la policía nacional bolivariana que viva la patria que viva la unión cívico militar policial y que viva la familia venezolana que Dios bendiga a nuestra amada patria muchas gracias felicidades hasta la victoria siempre gracias ha concluido el acto gracias